En este momento empieza su intervención. Escuchémoslo. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y de los cinco continentes. Muchas gracias por estar presente aquí en Venezuela en esta hora tan importante. República Bolivariana de Venezuela. Poder Electoral. Consejo Nacional Electoral. El poder electoral se dirige a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales a fin de informar que luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que he retardado de manera albersa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del gran polo patriótico, octubre. Última hora en Noticias Caracol. 11.8 minutos, resultados del Consejo Electoral de Venezuela. 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al Fiscal General de la República se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y contra también de funcionarios electorales. Hacemos un llamado a todos y todas los venezolanos para que se respete la Constitución y las leyes de la República y el mandato del pueblo expresado en las máquinas de votación, así como la paz en todo nuestro territorio. A quienes participaron en la contienda, el reconocimiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación. Igualmente se entregará a las organizaciones con fines políticos los resultados en un CD conforme a la ley. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Gracias.